Te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna. Sobre la calle Otón Blanco Cáceres, al cruce con el andador 9, en la colonia Balcones de Santa María de Tlaquepaque, el conductor de una camioneta Dodge de modelo atrasado se impactó contra un automóvil Chevy en color arena, conducido por una mujer, misma que tras el fuerte impacto resultó lesionada en estado regular, por lo que tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Verde y trasladada a un puesto de socorros. El conductor, según refirió un agente de la policía vial, fue retenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Al arribo avistamos ya una lesionada, la del vehículo del Chevy, y el otro de la camioneta bajo efectos del alcohol. En prolongación Mariano Otero, al cruce con la calle Cienita, se registró un choque de frente entre dos autos particulares. Según testigos refieren, que una camioneta impactó el auto Honda, lo que provocó que se metiera al sentido contrario. De este percance resultaron cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. El conductor del auto Honda, así como los ocupantes del autopolo, fueron trasladados por personal de Cruz Verde al puesto de socorros para recibir atención médica. Otro percance se registró en la colonia Santa Margarita de Zapopan, en donde un conductor de una camioneta Lobo, en color blanco, invadió carriles contrarios de circulación, impactando a un motociclista, empleado del CIAPA, mismo que quedó lesionado de manera leve y se retiró del lugar. Sin embargo, la pickup terminó impactando una luminaria, así como a la barda de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, en la avenida Santa Margarita. Un hombre recibió un impacto de bala en los cruces de Gigantes y Ricardo Palmerín, en la colonia Catarranas de Guadalajara. El cuerpo del infortunado respondía al nombre de Gregorio Hernández Soto, de 60 años de edad y de oficio llantero. Cabe mencionar que era un hombre conocido de la zona. Serán las autoridades las encargadas de esclarecer este hecho. Forma personal que labora en la gasolinera, que Laura Oxiso le había comentado a uno de ellos que se iba a dar un balazo en la cabeza. Desconocemos la causa, caminó unos pasos. Con el resultado que ya tenemos, efectivamente sí se suicidó el señor. Es vecino de aquí, de enfrente de la gasolinera, de oficio llantero, aproximado de 65 años. Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna. Con imágenes de Armando Villarreal, Paratráfico ZMG, Martín Alcantar. Armando Villarreal, Paratráfico ZMG, Martín Alcantar.